ahora sí, entonces tengo que entrar en mi canal necesitar lo que pone debajo no? no, eso no, editar pon L, eso música y la música es de Lofi, no tengo otras cosas, es que lo siento mucho y entonces yo ahora aquí abro a mi Lofi y entonces yo ahora aquí abro a mi Lofi y a mí me gusta la otra, la de SingWave más bajito, está altísimo, perfecto teníamos la guarda, me parece la caja es una distinta, entonces he echado el otro todo lo para adelante que se pueda así lo es ahora no tengo abierto el tren que se pueda mirar del tren el tren que sea el tren que sea que sea que sea que sea Gracias por ver el video. 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 No ha pasado muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me gusta que esto te he pintado ya, todavía no! Sí, ahora que te van de Konika Minolta. Akura Konika Minolta. Me falta color a lo mejor, a mi gusto. Este print. El clase. Uy, coño. El ipito. No hay ningún otro lado. 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 Bueno, salimos primerito, por ahora. ¿Qué quedan? Dos minutillos. Da tiempo. ¿Qué quedan? ¿Qué quedan? ¿Qué quedan? ¿Qué quedan? Dos minutitos. Dos minutitos. ¿Qué quedan? 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 ¿Por segunda pole consecutiva? Me da algo, ¿eh? No es como perder 300.500 puntos en las últimas tres semanas. Último mes. Es que he perdido tanto. Solo he perdido 300. No soy tan malo. Llevo una racha malísima. 385, pero lo peor no es. Lo peor es que desde los 3.400. ¿Qué quedan? ¿Qué quedan? Rebontar a una mina, pero no veas tú. Veamos el último año. Ya está en año en 3000. Ahí volví a ver el respaldo. Ya. Voy a aún peor. Venga, tengo 32, esta es la 33 pole, y solo 30 carreras, no se puede permitir eso, hay que ganar sin empezar la pole o se pierde la estadística. Lo bueno, me he tocado con la salida, lo malo, me he tocado con la salida, eso es verdad. Eso es verdad. No. 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 Que me mía, los 5 primeros, 7 de los 8 al cubre, y un BMW pobre, si es que al final, te venden los coches, vamos a hacerlo mal. Ya está aparente, ¿verdad? ¿Por qué hay uno que viene de atrás? 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 No lo veo mal, pero... ¡Suscríbete! 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 El pavo este no es el puto Antonio de Acosta que me perseguía el otro día 47.453 47.453 47.453 48.454 49.454 49.756 50.454 40.454 41.455 51.454 51.455 52.455 52.455 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La hierba. Gracias. 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 No ve cómodo. Gracias. No consigo hacer la curva ahora bien. Gracias. 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 Estoy forzando un poco No, 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 no No vamos a parar No vamos a parar Venga, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Ok, punch it Caralho, on your left Clear Right side Clear 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 Me va a dar la victoria al autofuel Lo he echado por una vuelta más que yo No, 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 no No, 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 no No sé que me va a coger igual Pero no, que nos haces en furgo en este coche Ahí el BMW gira, este no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con curvas así me queda de segundo, seguro. Madre, ahora vamos a la mierda de curvas. Con fortuna tengo, eh. La mierda de curvas así. La mierda de curvas así. La mierda de curvas así. Tengo buena suerte. Llego a la curva, por favor. La mierda de curvas así. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No gira ya! ¡Suscríbete! 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 Pues no sé si las ruedas habría que haberlas cambiado o no Esto se notó muy poco grip en la Ultrasburgo Y ahora en todas estas, muy poquito grip Un ritmo en el rato En el rato 4, 3, 3, clear on the right. Right side. Keep to the left, clear on the right. Car on. Clear on the right. Car on your left, 10 minutes to go. We're at a great spot for some hardware, come here. Car on. Clear on the right. Left side. Clear on the right. Well, that looks like a of the NADRS. This goes like a총. Two of them. Two. 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 Bond. Coffee. Two. Two. Water. One. ¡Gracias! 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 Left charge Clear on the left Clear on the left Clear Me tengo que chillleado He always этой Left side Clear Care on the left Clear on the left 47.51 4 ¡Gracias! No tengo rueda, eh. Tendría que haber cambiado de rueda, al parecer. ¡Gracias! No tengo rueda, eh. No tengo rueda. No tengo rueda. ¡Gracias! 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 ni tampa y Y es que se no ha llegado macho, vamos a quedar las ruedas, un garaje, al 30% Que no ha llegado eh, yo no he visto que no ha llegado Giovanni, Labs No puedo, no tengo ritmo, no tengo ritmo Y el otro Vale Vuelta Doventa Pues Helios no ha parado, no ha cambiado rueda No ha cambiado rueda Curioso Pero 220 Esto he hecho 225 No ha cambiado rueda Bueno No ha cambiado rueda Una victoria Hasta otra Esto va Gracias por ver el video.